Hola, buenos días, señor Mateo. Señor Mateo, ¿qué busca? ¿Qué está haciendo? Me va a obligar a decir solo al señor Maldonado cuando venga. ¿De qué se va a enterar? ¿Pero qué hace? Tú no vas a decir nada. ¿Qué hace? ¡Ya ves! ¡Ya! ¿Quién está ahí? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuándo vas a volver? Deja, quita la muñeca. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Telefono. Perdona, Juanjo, ¿tú has cenado el maite? Perdona, pero tengo una ausencia. Esto es una ruina, así no vamos a ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Es que no me vas a escuchar nunca? ¿No sabes en qué situación estamos? Estamos en la ruina, todo por tu culpa, que eres un desastre y un vago. Juanjo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Juanjo, espera, que yo te ayudo. Ven, ven aquí. Ven aquí, échale. Juanjo, ¿qué te pasa? ¿Se puede? Coño, casero. Pase, pase, señor Tomás. ¿Qué sucede? ¿Qué está ocurriendo aquí? Mi socio, que se ha querido suicidar, ¿no lo ve? ¿Seguro? ¿No será otra de sus tretas para no pagarme los meses que me deben? Déjese de tretas y de dinero y llame a la policía a un médico, por favor. ¿Se da cuenta? ¿Está echando espuma o no sé qué por la boca? Pues llame a un médico, por favor, llame a un médico. Está bien. Juanjo, ¿qué te pasa? Juanjo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Espere, espere, parece que se recupera. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Llamo al médico o no le llamo? No llame, espere, espere. Está bien, como quiera. Pero, ¿no se da cuenta? Sigue echando espuma por la boca. Juanjo. ¡Zup! ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Qué barbaridad! ¿Qué me ha echado? ¡Qué asco! Me ha echado baba. Esto no será contagioso, ¿verdad? ¡Qué asco! Deme algo para limpiarme. Ya sé yo quién va a tener que necesitarme. ¡Qué asco! Me marcho. Lo siento, señor Tomás. Sí, lo siente. Pero mire cómo me ha puesto. De mañana no pasa sin que venga a cobrar los dos recibos que me deben. Vale, de acuerdo. Voy a la barra de mí. ¡Qué asquerosidad! ¡Dios! Bueno, pues está mejor. Muy bien, hombre. Muy bien. ¿Y la espuma? ¡Qué asco! ¿Qué haces? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Me tienes loco! ¡Me asco! López. López y Pérez. Detectives. Dígame. Sí. Sí. Un hombre desaparecido.